Nos mienten con la idea de que ser mujer es un regalo muy especial, pero tenemos que dar gusto a todos con lo que somos. Nos dan oficios y nos dan roles que cumplir, pero nuestro rol nunca será más que el de un hombre. Tenemos que ser esposas, tenemos que ser buenas madres y buenas hijas, pero también si queremos ser divorciadas es como una especie de libertad, pero a la vez no, porque de una u otra manera esa situación depende de un hombre. Es irónico como la mujer más hermosa de nuestro país termina siendo una mujer que no tiene nada que ver con el cuerpo real de una chica autóctona. No sé, es como saber de qué manera han estilizado la mujer colombiana, con unas medidas que naturalmente no son las nuestras, porque por lo general somos estatura media y nuestro color de piel pues tiende a ser moreno, como tenemos que ser delgadas para lucirnos bellas según la sociedad lo dicta. Ser mujer que decide llevar una vida sexual libre está mal visto por la sociedad, por ser una mujer que retiene su sexualidad por decisiones íntimas también está mal visto. Ser virgen y ser una mujer activa sexualmente está mal visto por la sociedad. Somos un grupo, una sociedad que está tocada por aspectos internacionales. Somos un grupo, un grupo, un grupo, un grupo de piel que mysterious periódico, Asiocados references